¡Gracias! Yo cantar una cueca calentón yo le diré Con todo mi cariño a mi general Pinochet Con todo mi cariño a mi general Pinochet Hablándonos pues calentón mi general Donde quiera que estés nos vamos a recordar Yo cantar una cueca calentón yo le diré Él hizo muchas cosas, él tanta inteligente El país tiró pa' arriba cuando fue presidente Él hizo muchas cosas, él tanta inteligente Los momentos difíciles lo supo recordar Se la jugó por Chile y lo hay que reconocer Se la jugó por Chile y lo hay que reconocer Nunca vamos a olvidar que viva mi general ¡Gracias! 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 Voy a yo hacer un brinde y caramba a quien lo que llera, brindo por la intendencia, ingenieros y material de que rayo! ¡Gracias! Las obras pequeñitas no las podíamos olvidar Unió los pueblos del sur con la carretera a andar Unió los pueblos del sur con la carretera a andar De Arica a Puerto Aité, por tierra vamos a pasear No vamos a Puerto Signe, por la carretera umbral Las obras pequeñitas no las podíamos olvidar Los extranjeros que vienen, la quieren visitar Esta obra maravillosa que hizo mi general Los extranjeros que vienen, la quieren visitar De norte al polo sur, de mar a cordillera Viva mi general, caramba nuestra bandera Viva mi general, caramba nuestra bandera Que sobre mi general, la carretera a andar Viva mi general, caramba nuestra bandera 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 Una bella mujer, caramba nuestra bandera Para mi general, caramba nuestra bandera Viva mi general, caramba nuestra bandera Viva mi general, caramba nuestra bandera ¡Suscríbete! 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 Es un hombre inteligente, adelanta su móvil Pinochet, 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 a la cancha otra vez Pinochet, 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 un gran líder siempre fue Pinochet, 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 a la cancha otra vez Pinochet, 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 un gran líder siempre fue Señoras y caballeros, un compromiso muy grande Amante de mi patria, desde el mar hasta los andes Amante de mi patria, desde el mar hasta los andes Un país agradecido, hoy le canta esta canción Pinochet, 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 a la cancha otra vez Pinochet, 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 un gran líder siempre fue Pinochet, 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 a la cancha otra vez Pinochet, 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 un gran líder siempre fue Pinochet, 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 a la cancha otra vez Pinochet, 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 un gran líder siempre fue Pinochet, Pinochet, un gran líder siempre fue Senador ya es senador No quiere toda la nación Augusto Pinochet, un hombre trabajador para toda la nación El ser un buen senador, el ser un buen senador Senador ya es senador, lo quiere toda la nación Senador ya es senador, lo quiere toda la nación Senador ya es senador, lo quiere toda la nación ¡Étale! Ha luchado por el progreso para una nación Constante, con don Augusto en el Senado Senador ya es senador, lo quiere toda la nación Senador ya es senador, lo quiere toda la nación ¡Sí! Don Augusto Pinochet, es un hombre que va Cuenta con el apoyo, cuenta con el apoyo de civiles y militares Don Augusto Pinochet, es un hombre que va Cuenta con el apoyo de civiles y militares Senador ya es senador, lo quiere toda la nación Senador ya es senador, lo quiere toda la nación Senador ya es senador, lo quiere toda la nación Senador ya es senador